Nos ha costado mucho pasar de las lágrimas a las sonrisas, de la oscuridad a la luz. Y estamos orgullosas de que nuestras calles se llenen de colores. Los colores de la felicidad, del amor, de la diversidad, de la tolerancia, de los abrazos, de la familia, de los amigos. Los colores de la libertad. Pero yo no concebía, como se quería, en tu mundo raro, y por ti aprendí. Por eso, te pregunto al ver que me olvidaste, porque no me enseñaste, como se vive. Sin ti. Sin ti. Sin ti. Sin ti. Sin ti. Sin ti. Sin ti.